Música Drummond anunció la primera producción de mil toneladas de carbón en su nueva mira El Corozo Se firmó a orillas del río Guatapurí el pacto metropolitano Tribunal Administrativo del Cesar mantiene un firme credencial del alcalde de González Tres heridos dejó el volcamiento de un camión recolector de basuras en la vía que comunica Medialuna con San Diego en el Cesar Alcalde de San Diego Cayo Calderón se pronunció sobre accidente De varias puñaladas asesinan a un hombre en el barrio El Carmen de Valledupar De varios impactos de arma de fuego asesinaron a un desmovilizado del ELN en González, sur del Cesar MinSalud da luz verde para iniciar la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 Enfocada a las personas entre los 60 y 79 años de edad En Nando Marín y Lorenzo Morales, policía de infancia y adolescencia realiza actividades de vigilancia y control Boxeador cesarense estará presente en el Mundial de esta disciplina que se disputará en Polonia RTA Noticias es la respuesta Estamos en la web como www.rtanoticias.com Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a nuestras informaciones en RTA Noticias Qué bueno que están en nuestra sintonía por el canal 12 de Bayupar y por el canal 9 de Bosconia También en nuestras plataformas digitales Saluda de inmediato a Eduardo Iván Retamosopolo En esta información, RTA Noticias Eduardo, buenas noches ¿Qué tal, Ubaldo? Buenas noches Un saludo muy especial a ustedes y a todos los televidentes de RTA Noticias Sean bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero que se emite por el canal 12 y también a través de nuestra cuenta en YouTube en RTA Noticias Accidente de tránsito se registró en la vía que comunica al corregimiento de Medialuna con el municipio de San Diego en el departamento del Cesar Un camión recolector de basuras se volcó en una curva de esta vía y dejó tres personas heridas Todas ellas fueras de peligro se encuentran en el hospital El Socorro del municipio de San Diego en el Cesar Tres personas resultaron heridas cuando un camión recolector de basuras al parecer por problemas mecánicos Se volcó en la vía que del corregimiento de Medialuna conduce al municipio de San Diego en el Cesar Las personas heridas fueron identificadas como Giancarlo Guerra quien era la persona que conducía el vehículo Edgar Rosado y Edilberto Flores los cuales se desempeñaban como ayudantes El corrector de basura del municipio de San Diego tuvo un accidente El accidente se produjo en el sector conocido como la Vuelta de la Oreja siendo aproximadamente las 7 y 30 de la mañana del miércoles 17 de marzo Aquí estoy en la vía Medialuna-San Diego Según relató a RTA Noticias Mildred Guerrero Navarro, inspectora de policía de Medialuna En el hecho resultaron heridos los tres tripulantes del vehículo Quienes fueron trasladados al hospital El Socorro de San Diego y se encuentran fuera de peligro Hasta el lugar del accidente se trasladaron el alcalde de San Diego, Carlos Mario Calderón El secretario de gobierno y uniformados de la policía Para el Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Seguimos hablando de noticias que tienen que ver con orden público En el barrio El Carmen de esta capital se registró un homicidio Una persona resultó muerta después de ser apuñalada en medio de una riña en este sector de Valledupar Las heridas sufridas con arma cortopunzante en varias partes de su cuerpo Le cegaron la vida a José Alberto Quintero de 25 años de edad Este asesinato con arma blanca se presentó en la carrera 6 Con calle 18 del barrio El Carmen de Valledupar La noche del martes 16 de marzo Supuestamente, esta persona se encontraba en una cantina ingiriendo bebidas alcohólicas Cuando se registró una riña Al parecer, el ciudadano que era conocido en el sector como Abelacho Fue atacado a apuñaladas por varios sujetos que lo rodearon Y lo agredieron en diferentes oportunidades Cuentan testigos que la víctima alcanzó a caminar unos metros malherido Posteriormente cayó tendido al suelo y murió En lo corrido del año 2021 Se han registrado en la ciudad de Valledupar 15 homicidios Las autoridades comenzaron a investigar la muerte de una persona en el municipio de González En el departamento del Cesar Como William Cesar Galvis Molina fue identificado el hombre asesinado en el municipio de González Cesar Siendo las 9 de la noche del martes 16 de marzo Cuentan testigos que el hombre se encontraba en un parque ubicado cerca al barrio El Contento Donde quedaba su lugar de residencia Cuando un sujeto provisto de arma de fuego Lo abordó y le disparó en repetidas ocasiones contra su humanidad Hasta quitarle la vida Galvis Molina desertó de la guerrilla el 2 de agosto del año 2019 Tras entregarse ante tropas del batallón de infantería número 15 Francisco de Paula Santander de Ocaña, norte de Santander Un año después denunció amenazas y lesiones personales en su contra Este ciudadano, según reportaron las autoridades Tenía anotaciones en el sistema penal oral acosatorio Espoa Por los delitos de rebelión Violencia intrafamiliar Urto calificado agravado E inasistencia alimentaria Andrea Rodríguez se conecta con nosotros en esta pantalla de RTA Andrea, muy buenas noches Ubaldo, muy buenas noches Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes Los hechos delincuenciales siguen registrándose en diferentes sectores de Valledupar Los más afectados son los comerciantes Tal como ocurrió ayer en el barrio 12 de octubre En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en donde un hombre Provisto de arma de fuego Ingresó a las instalaciones de un local comercial de razón social GSC Comunicaciones Este negocio está localizado en la calle 28 número 1306 Del barrio 12 de octubre de Valledupar Allí se perpetró un atraco la tarde del martes 16 de marzo Todo quedó evidenciado en videos de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial En donde se ve como los adultos presentes fueron despojados de sus pertenencias Las autoridades realizaron las respectivas entrevistas a los propietarios del local Mientras que se desconoce el paradero de los responsables del atraco Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos Estoy con el secretario de Educación del municipio de Valledupar Iván Bolaños para que nos cuente detalles De lo que viene realizando desde la Secretaría de Educación del municipio Secretario, buenas noches y bienvenido Buenas noches, Obaldo Gracias por tu invitación Aquí estamos con toda la disposición Para lo que se requiera Secretario, el tema de la alternancia educativa En el municipio de Valledupar como se está aplicando Nosotros hemos venido adelantando un proceso muy acucioso Con la oficina de inspección y vigilancia Con la oficina de calidad educativa Y todo el equipo de trabajo Y el equipo de alternancia de la Secretaría de Educación Municipal Pues la administración municipal del señor alcalde Nos ha destinado que validemos cada uno de los componentes Que contempla este espacio Para involucrar a todas y cada una de las instituciones Que hoy están en zona rural y en zona urbana La alternancia como tal, Secretario ¿Desde cuándo se aplica en nuestro municipio? Nosotros iniciamos un plan piloto en el 2020 En noviembre, dentro de las cuales involucramos a 15 instituciones educativas Por ciclos educativos Que son los de Estredad Y este año ya iniciamos A partir del primero de febrero El calendario escolar Continuamos con el proceso Tenemos 24 instituciones oficiales en el proceso de alternancia Y 36 instituciones privadas en este proceso ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad educativa Frente a la alternancia en Valle de Tupac? Bueno, es un proceso que se ha venido socializando Por la oficina de comunicaciones Con todos estos medios que ustedes siempre nos apoyan y nos acompañan Y la receptividad por parte de los padres de familia En su gran mayoría desean que sus hijos vuelvan a las instituciones De manera gradual, segura Para poder lograr establecer todos los procesos escolares Que han venido con bastantes deficiencias Dentro de todo el modelo Que se ha venido implementando en virtualidad En el modelo flexible Y esto ayuda a que los estudiantes Concerten un proceso autónomo En el desarrollo escolar Y que hoy Estamos evidenciando la alegría de ese retorno A las instituciones educativas Llevamos un año de tener las instituciones educativas cerradas ¿Pueden iniciar esta alternancia? ¿No hay peligro que los estudiantes sufran algún accidente En estos colegios que estuvieron cerrados? Bueno, nosotros también hemos hecho un balance En cabeza de nuestro señor alcalde Hemos hecho un inventario Para establecer un plan de inversión de infraestructura educativa En donde ya tenemos un nivel de avanzada De 16 instituciones En las cuales vamos a intervenir Logrando definir pues Las mejores locativas Que sean prioritarias En las instituciones Que inicien el proceso de alternancia ¿Y cómo aplica para la alternancia El tema de transporte escolar Y alimentación escolar, secretario? Bueno, recordemos que El transporte escolar Y la alimentación escolar Son programas de permanencia educativa Desde el mismo momento En que se inició el programa De alimentación escolar Se han dispuesto en las instituciones Las raciones Para entregárselas a cada uno de los beneficiarios Contamos con 38.004 raciones Dentro de las cuales Son focalizadas por los rectores Y son dispuestas por el operador Acompañados de la interventoría Y el equipo PAE Y el transporte escolar Ya inició el proceso En donde tenemos instituciones En la zona rural de alternancia Logrando movilizar A nuestros estudiantes Con todos los protocolos De bioseguridad Tengo denuncia, secretario De que algunos colegios privados De Payupar Están en un solo programa En una sola plataforma Tienen 60, 70 estudiantes ¿Eso es posible? ¿Qué se puede hacer frente a ese tema? Bueno, los modelos pedagógicos De cada una de las instituciones educativas Están contempladas En los proyectos educativos institucionales Dentro de los cuales Nosotros estamos haciendo Un acompañamiento y seguimiento Pues con base en que Estos criterios deben ser Medidos Aprobados Por las oficinas de calidad Dentro de los cuales Ese volumen Tan grande A veces hace unas afectaciones Directas en la atención Del estudiante Y que definitivamente Toca revisar Cómo se están implementando Y en cuáles instituciones Lo están haciendo Para lograr establecer Algunos mecanismos De control y seguimiento Y cuál es el trabajo Que hace la oficina De inspección y violencia Frente a este tema Secretario Sí, efectivamente Es la oficina Que por norma Establece el acompañamiento También en cada una De estas instancias Logrando pues Regular cada una De las acciones De las instituciones educativas ¿Usted ha firmado ya El convenio que permite La alternancia En la zona indígena De nuestro municipio? Bueno, nosotros Iniciamos ya Ayer hicimos el lanzamiento De la alternancia En los pueblos indígenas De la zona norte Del municipio de Valledupar Logrando establecer La visita Y el acompañamiento De tres instituciones educativas En Atanque En Guatapurí Y en la mina Verificando y validando Que el proceso Se lleva de manera exitosa Esto es una comunidad Muy organizada Y también tenemos En los avales Que le facilitamos Al pueblo huiwa Logrando también Definir las acciones Pertinentes Y vamos a darle El aval A los pueblos arhuacos Este es un mecanismo Que evidenciamos Esa alegría De esos estudiantes En el día de ayer En estas visitas Y de verdad Estamos con la convicción Del desarrollo De estas actividades Y el acompañamiento Permanente De manera segura Con todos los protocolos De bioseguridad Secretario Muchas gracias Por estar aquí En RTA Noticias A usted muy amable Por esta invitación Buenas noches Una pausa Para comerciales Y de vuelta Otras informaciones En esta emisión De RTA Noticias Porque siempre has venido A nosotros Ahora nosotros Vamos a ti Óptica Valledupar Doctor Ricardo López Optómetra Abre sus puertas También en el centro comercial Mayales Plaza Local 45 Tu oportunidad de ver A través de la experiencia Examen computarizado Cambia tu cara Con monturas diseñadas Para tus gustos Exclusivos Consigue con nosotros Todo tipo de lentes Y monturas Agenda tu cita De valoración En nuestro nuevo local De Mayales Plaza O si lo prefieres Continúa visitándonos En la conocida sede De la Carrera Novena Tiempo de esperanza Tiempo para salir adelante Tiempo para apoyarnos Entre todos RTA Noticias Le apuesta a la reactivación Económica del Cesar Y brinda total respaldo A los empresarios Comerciantes Y emprendedores Ofreciendo un descuento Del 30% En todas sus tarifas Publicitarias Pregunte por el plan Que se ajusta A su presupuesto Contrate Anuncia y venda RTA Noticias Sistema informativo De televisión Y plataformas digitales Liceo Gabriel García Márquez Una institución educativa Con 36 años de servicios Al Cesar Y buen ranking En el IFES Matrículas abiertas Para preescolar Primaria y secundaria Pueden aplicar Los subsidios Del gobierno nacional A través del ICT Educación virtual Con tecnología de punta Y convenios Con la UDES UPC Y Banco de la República Liceo Gabriel García Márquez En el Centro Histórico De Valledupar Especialista Oscar Espejo Lázaro Rector Llegó nuestro Supergiro Ganador recargado Con Supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro Ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado Minty Aplica condiciones y restricciones Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Ahora en Valledupar Genio Cell Mucho más que celulares Última tecnología En todas las marcas Modelos Accesorios Y repuestos Servicio técnico Especializado Contáctanos A los teléfonos Celulares 311-765-5316 O al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar Número 2450 Recordamos que el Gobierno Nacional Otorga beneficios A todos los microempresarios Que renueven su matrícula mercantil A 31 de marzo del 2021 Los beneficios Son el 5% De descuento En el valor De la tarifa De la renovación respectiva E igualmente El beneficio Del 7% En el registro De actos Libros Y documentos Que la ley Exija Dicha formalidad Recuerde Para que pueda acceder A dichos beneficios Debe renovar oportunamente Su matrícula mercantil Hasta el 31 de marzo Del 2021 Las tortas de Mami Las mejores tortas De Valle del Par Porque las preparamos Con todo el amor de Mami Con solo probarlas Hace que te enamores Para siempre Contamos con un personal Altamente calificado Aplicamos todos los protocolos De bioseguridad Transporte rápido Y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Camelias El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también El área metropolitana de Valledupar Y la alcaldía de Valledupar Firmaron el pacto metropolitano Con el que buscan Generar más recursos Para esta área metropolitana De Valledupar El director del área metropolitana Andrés Arturo Fernández El alcalde de Valledupar Melo Castro González Los alcaldes de Manaure Y también del municipio De San Diego de las Flores Participaron en este acto Que se cumplió allí A orillas del río Guatapurí En el parque de la provincia Esto es una hoja de ruta Un apoyo que estamos dándole El área metropolitana Y aquí de la mano De su director Andrés Arturo Fernández De Chano Ñate De Cayo Calderón Que mandamos un mensaje De poder trabajar articulado Por unos municipios Que tienen mucho que compartir Y es por eso que hoy En materia de seguridad En materia de transporte público En materia de servicios Le vamos a dar hoy Esa hoja de ruta a la ciudad Este compromiso tan grande Que tenemos como ciudad núcleo De poder darle esa participación En los bienes y servicios Que tiene nuestra ciudad Y lo vamos a hacer De manera articulada Aquí tenemos que nosotros Trabajar unidos Que las inversiones Que lleguen a la ciudad Puedan beneficiar A la mayor cantidad De personas posible Y es por eso Que lo hacemos Desde el área metropolitana Dándole este apoyo incondicional Y por supuesto A los alcaldes Que nos están acompañando Es una iniciativa Que surge De la necesidad De Manaure Poder propender Por la prestación De esos servicios ecosistémicos Y ambientales Que hoy presta En cabeza De su alcalde Chano Ñate Trabajando de manera Integrada Con el presidente De la Junta Metropolitana Y alcalde de Bayupar Medio Castro Cayo Calderón Y todos los alcaldes Metropolitanos Decidieron definir Como sede De este vivero Metropolitano A Manaure Lógicamente El alcalde Propendiendo Por esta iniciativa Ha decidido Tanto aportar Los recursos necesarios Como el lote Para la construcción De este vivero Metropolitano Que va a contribuir A fortalecer La gestión ambiental Del territorio Metropolitano Bueno Estas son unas herramientas Que tenemos nosotros En estos momentos En el área Metropolitana Para poder uno Desarrollar Estos proyectos Que van en beneficio De todo El departamento Y más que todo Del área Metropolitana Hoy Le he manifestado A nuestro presidente Andrés Arturo De la necesidad De crear Un vivero Metropolitano Para que tengamos Como expandir Ese producto Que podamos tener Nosotros allá Manaure Es un municipio Que tiene un clima Bastante agradable En el cual Para desarrollar Estos viveros Se necesita Que tengan Por ejemplo En la parte ambiental En la parte agroforestal En la parte Medicinal Podemos desarrollar Esos proyectos En nuestro municipio Es importante Siempre le he dicho Que cuando las voluntades Se unen Cuando los alcaldes Se unen Cuando los recursos Se unen Seguramente Que vamos a traer Beneficios Para una región El alcalde de González Cesar seguirá En su cargo Tras no prosperar Una demanda De nulidad electoral En su contra No prosperaron Las pretensiones De la ex candidata A la alcaldía De González Caterin Mora Rosado De anular La elección De Oscar Emilio Osorio Ríos Y subir allá Al Palacio Municipal Así lo determinó El Tribunal Administrativo El Cesar En decisión De única instancia El fallo Firmado por tres magistrados En la sala De decisión Negó la solicitud De nulidad electoral Promovida por Mora Rosado De esta manera Queda en firme La elección De Osorio Ríos La sentencia Con la ponencia Del magistrado José Antonio Aponte Olivella Y al acompañamiento En sala De los magistrados Carlos Guachá Medina Presidente del Tribunal Y Oscar Iván Castañeda Daza Ordenó Archivar El expediente En la decisión El Tribunal Administrativo Del Cesar Ordena negar Las pretensiones De la demanda De nulidad electoral Promovida por Caterin Mora Rosado A través de apoderado Judicial Contra Oscar Emilio Osorio Ríos Como alcalde electo Del municipio De González Cesar Agrega Que contra la presente Decisión No procede Ningún recurso Los resultados De las votaciones Para alcalde de González Son los siguientes Oscar Emiro Osorio Ríos Del partido Conservador 1.636 votos Caterin Mora Rosado Coalición Por voz González 1.551 votos Claudia Patricia Duarte Coalición González Mucho mejor 149 votos La policía Desarrolla Programas de vigilancia Y controla En nuestro departamento Con el fin De garantizar La tranquilidad Ciudadana El grupo de la Policía Nacional En su especialidad De infancia Y adolescencia Del departamento El Cesar Se trasladó Hasta los barrios Nando Marín Y Lorenzo Morales De Valledupar Con el objetivo De realizar Actividades De vigilancia Y control Durante la jornada Los uniformados Realizaron registro Y verificación De antecedentes A personas Y vehículos Con el fin De dar Incautaciones De armas De fuego Legales O ilegales Lograr Capturas Por orden Judicial O flagrancia Por todos Los delitos Asimismo Con esta labor Los policiales Buscan rescatar Espacios Para sana Convivencia Con recomendación Para evitar Que los niños Niñas Y adolescentes Sean vulnerados En sus derechos A través del programa Abre tus ojos El gobierno El gobierno nacional Autorizó El inicio De la segunda fase De vacunación Para la población De 60 años En adelante El ministerio De salud Mediante la resolución 327 Confirmó Que en Colombia Se dio inicio A la segunda etapa Del plan nacional De vacunación Contra la COVID-19 Enfocada A las personas Entre los 60 Y 79 años De edad El documento Establece Se ha ido abriendo En diferentes ciudades Y en esas ciudades Hemos ido avanzando A lo largo del día De ayer El día de hoy Y seguramente Todo a lo largo De esta semana La resolución 327 Firmada por el ministro Fernando Ruiz Definió la organización De la vacunación El uso De las vacunas COVID-19 Como también La asignación De estas Para esta población Entre los 60 Y 79 años De edad Que hace parte De la segunda fase Buscando Que se vacune Especialmente A la población Que está ubicada En centros De adulto mayor Centros de larga estancia Para poder Proteger A esta población Que es la que tiene Mayor riesgo Dice además Que el ministerio De salud Ya definió Cada una De las fases De la vacunación Así como La población Que será tenida En cuenta De manera ordenada En cada una De las etapas Llegó el momento De hacer una pausa De comerciales En RTA Noticias Ya volvemos Con más información Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir La vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos Ayudándote A cumplir Tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo Propio Y disfrutar Experiencias Inolvidables Muy pronto La vida Será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos Cumpliendo Tus sueños Señal para todos 2.000 en Bocconia A través del Canal 9 Y recordamos Que el gobierno Nacional Otorga beneficios A todos Los microempresarios Que renueven Su matrícula mercantil A 31 de marzo Del 2021 Los beneficios Son el 5% De descuento En el valor De la tarifa De la renovación Respectiva E igualmente El beneficio Del 7% En el registro De actos Libros Y documentos Que la ley Exija Dicha formalidad Recuerde Para que pueda Acceder A dichos beneficios Debe renovar Oportunamente Su matrícula mercantil Hasta el 31 de marzo Del 2021 Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada En oftalmología Comprometida Con el mejoramiento Y la excelencia Del servicio Ofrece durante Todo el mes De marzo El 10% De descuento En lentes Y monturas A todas las mujeres Mayores de 18 años Y si refieres A otras personas Obtendrás El 20% De descuento Y el referido El 10% Aparta ya tu cita Al call center 589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina Y Vitrio Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a Cientos de personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Ricardo Rojas Osorio Elegancia Y exclusividad Eso Nos hace diferentes Moda masculina Y femenina Confeccionada De forma Exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Llegó Nuestro Super Hero Ganador Recargado Con Super Heroes Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones De pesos Sí 5 millones De pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Super Heroes Pregunta a tu asesora Por el nuevo Super Hero Ganador Participa y gana Para que giros Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado Y vigilado Minty Aplica condiciones Valledupar Valledupar Fútbol Club Hace historia Con Aldo Montes De la mano El portero De 20 años Nacido en la ciudad De Valledupar Hoy convirtió De tiro libre La anotación Que le dio El triunfo Y el tiquete A la siguiente ronda De la copa Betplay Que se disputa En nuestro país 1 por 0 Venció Valledupar Fútbol Club Al orzo marzo Repito Con anotación De Aldo Montes El boxeador Cesarense Luis Díaz Clasificó Al mundial Que se disputa En Polonia El pugilista Cesarense Ganó el tiquete En la ciudad De Cartagena Después de haber Disputado Una eliminatoria Con varios Boxeadores Del país El pugilista Luis Alessander Díaz Montes De 18 años Nacido en Becerril Cesar Ganó cupo Para integrar La selección Colombia Categoría 60 kilogramos Que participará En el mundial De Polonia A realizarse En el mes De abril Me siento Muy contento Muy feliz Porque ese Era mi gran Anhelo Y gracias a Dios Lo conseguí Luis Obtuvo su lugar Después de ganar Dos combates En el último Ciclo clasificatorio Realizado en la ciudad De Cartagena Luego vamos a un Pato El 28 de marzo Que me va a ayudar Con mi preparación El mundial de boxeo Se realizará del 10 Al 24 de abril Del presente año Bueno Que se sientan tranquilos Porque van a estar Bien representados Con mi nombre En ese mundial Luis Alexander Díaz Inició a dar Sus primeros golpes Como boxeador A los 6 años De edad En Becerril Teniendo como entrenador A su tío Víctor Díaz Oyola Fue campeón Departamental Luego subcampeón Nacional De los Juegos Superate Intercolegiados En 2017 En 2018 Ocupó el tercer lugar En 2019 Fue el mejor En Santa Marta En un torneo federado El reto Que tiene ahora Por delante El joven pugilista Cesarense Será representar A Colombia En el mundial De Polonia Para lo cual Se preparará Bajo las órdenes Del profesor Manuel Prescott Jiménez Terminamos nuestra Emisión de hoy En RTA Noticias Los invitamos Para que se contacte Con nosotros En nuestras plataformas Digitales Muy buenas noches Sociales RTA Al servicio De nuestros televidentes De nuestros televidentes